Estamos en el nuevo muelle $1.400 Aquí estamos en el muelle Se ven hasta la playa Se ve muy rica la playa La verdad es muy recomendable Ahorita vamos a ir hacia allá Vamos hacia el rincón de Guayabitos Esperemos que nos vaya muy bien para aquella playita Sé que está muy agradable ahorita Ya estamos en el muelle Tiene figura de... Es como una cruz gigante No hay mucho que ver la verdad Pero está muy bonito Aquí Puedes ver el oleaje Como llega Aquí retumba nomás Este es el... Un muelle nuevo que acaban de hacer Digo ya tener como 2 o 3 años La primera vez que ha ven Ya está muy padre Bueno chavalos aquí andamos Ya en la playa Guayabitos Como les dije hace rato Y vamos a venir a turistiar para acá A ver que tal Ya nos hemos quedado aquí Ya habíamos llegado de pasado pero... Sombreros En la playa que está ahí en frente Si está mejor que en Cancún Vamos a ver el incierto En la playa Guayabitos Aquí seguimos chavalones Vamos a... Aquí seguimos chavalones Vamos a... Aquí seguimos chavalones Vamos a... La playa es la... La playa de Ayala Ayala Y aquí es Guayabitos Es... Bueno... La playa de Guayabitos La playa de Guayabitos Y aquí vamos con una chiva Este paseo te cuesta alrededor de 300 pesos Te dan la vuelta a la bahía Y te dejan unas de 2 a 3 horas allá Las horas que tú quieras En la isla Coralones Seguimos avanzando Y respetando Aquí vamos a la isla... Es la isla de los pájaros De los cangrejos No, no, no ¿Qué es? ¿Qué es? Los cangrejos Es que de los cangrejos no veo ni uno Hay cangrejos negros, andaranjones ¿Y qué otro color? Aquí roja Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Hay muchas Las islas de los cangrejos Aquí es la isla de los cangrejos Todo el mundo viene aquí Un ratito lo que vamos a estar aquí Estas te conozcan ¿Dónde están? Te rentas tu sombrilla Te rentas... Silla, mesa, lo que quieras Y te traes tu botana Y también hay restaurant Aquí puedes comer Vamos a ver Vamos a ver Aquí está la playa Vamos a ver Aquí está la playa Vamos a ver Aquí, chavalones Preparando una botanita Raminus Puede llegar hasta donde ustedes quieran Allá Es cuestión del manzore Mucho Pero Un sazón de los Raminus Miren, la calidad del caigo Miren, la calidad del caigo Miren, la calidad del caigo ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños que es merecido este paseo de Guayavista! Falta la fiesta, ¿no? Para que sepan, falta la fiesta. ¿Fiesta? ¡Mierda! Obviamente en el rancho de San Pedro. ¡Mierda, caballones! Aquí, terminando este video. Ya comimos, ahí me vieron el video. Muy ricos los calos. Recomendados, busquenlos por ahí en Ramiro. Pura calidad de Ramiro. El sazón y sabor que ya todos conocemos. Aquí estamos en Playa Coral, frente a Guayavista. Recomendado, venir un rato, está abierto. Bueno chabrones, aquí vamos saliendo de la isla del Coral. Comenté hace rato, está abierto. Comentando realmente lo que es. No vamos a... No había bien para venir a conocer, pero no era lo que esperábamos, la verdad. Tampoco cobran caro por venir. No vale la pena un rato. Mucha labor. Cotorreada. Aquí vamos con la gente. Aquí se regresa. Dos, tres horas, vamos para atrás. Espero les haya gustado este paseíto. Me gusta la orden. Sigan viendo este video. Y... Suscríbanse a mi canal.